En el plenario de la coalición, mayoritariamente hemos visto con mucho optimismo esta designación de Martín Sabatella, por ser un hombre de gestión, un hombre del primer nivel de la política argentina, que tiene el mandato de la Presidenta de cumplir y hacer cumplir la ley. Y esa designación, junto con la publicación en el día de hoy del organigrama del AFSCA, y la reunión de Sabatella con las autoridades de la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación, indican que rápidamente se están poniendo en marcha todos los mecanismos que la ley establece, y vemos eso con mucho optimismo. Lo que aparece con mucha claridad es la necesidad de mantenernos movilizados en defensa de la ley, generando debates en todo el país, múltiples acciones, en todo el territorio nacional. Así que las organizaciones que conforman la coalición, vamos a organizar en este tiempo múltiples actividades de movilización, de debate para discutir, para debatir la implementación y aplicación de la ley en su plenitud. Yo creo que para la coalición, así como fue un desafío desde el año 2004, congregar a más de 300 organizaciones en todo el país para pelear por una ley democrática de medios, y después acompañar la decisión de la Presidenta en los foros y toda la tramitación de su sanción, también fue un desafío convocarse y movilizarse cuando estuvo cuestionada la constitucionalidad, a partir de movilizaciones muy importantes que hicieron ante el Palacio de Tribunales, hasta que la Corte Suprema de Justicia convalidó plenamente la vigencia y la legalidad de la ley. Creo que estamos de nuevo ante un momento de desafío histórico porque justamente la esencia de esta ley que es democratizar la comunicación y que los grupos concentrados, monopólicos, en este caso el grupo Clarín, se adecúen a los términos máximos que la ley establece, marca un punto de inflexión, marca justamente el desafío y es de alguna manera uno de los grandes ejes de la lucha de todos estos años, que es lograr un efectivo sistema democrático, plural, donde haya lugar para las nuevas voces, donde los usuarios de los medios de comunicación no sean rehenes o sean esclavos de una sola oferta. Así que está claro para todos en lo que se ha hablado aquí en la coalición que el 7 de diciembre es la fecha límite para esa adecuación, y está claro también que a partir de esa fecha, justamente con motivo de ser un día histórico, también debe atenderse el desafío de la organización de la multiplicidad de voces, que es otro de los ejes fundamentales de la ley.